Estamos aquí súper contentos que de verdad a los niños se les caen los juguetes de tantos que traen. Ellos son de la Escuela de Fútbol Puma Sur y pues, a ver chicos, ¡un grito! Y nos acompaña Carlos Ramírez Guerrero, Coordinador Deportivo de Escuela de Fútbol Puma Sur. Cuéntanos, ¿cómo te sientes estar acá con todos los chicos? Bueno, la verdad estamos muy felices de participar en este proyecto. Es nuestro primer año de podernos integrar a él. Esta escuela tiene un enfoque formativo en el cual nos basamos en deportivismo, valores, colaboración. Y obviamente nos permite unirnos a él de esta manera en el que fomentamos a los chicos que colaboren para poder dar una alegría a otro niño. ¿Todos ellos hicieron la colecta? Todos ellos, nosotros les damos la convocatoria, incluso traemos aquí nuestra manta, varias que podemos colocar. Y bueno, ellos traían los juguetes y bueno, son los que desearon ahorita participar en la parte de la entrega. Y aquí tenemos a este pequeñín Alan, que de verdad, vean cuántos juguetes trae. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay, ¿qué trajiste? Muchos juguetes. ¿Y te sientes feliz por eso? Sí. ¡Qué padre! Oye, pues felicidades y gracias, felicidades a la Escuela de Fútbol Pumas Sur. Vamos a empezar a representar a los chicos. Eso es una escuela de fútbol y un equipo. ¿Escuchaste, Flor Manayer? Pues ahí están. ¿Por qué no sales a recibir los juguetes para que veas cómo trabaja la gente de los Pumas? Digo. Sí, como detalle cultural nada más, pero bueno. Pues mil gracias a la Escuela de Fútbol Pumas Sur. Ahí están los chavos. Deporte y valores. Deporte y solidaridad con la gente. Deporte, vamos, se siembran muchas cosas. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo una sonrisa, para negarte el corazón. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón.